La difusión es algo importante, o sea que todos tenemos que estar sabiendo que es una causa que comenzó hace más de cuatro años, que tiene 44 imputados, más de 600 testigos han pasado por el tribunal y realmente esto es un hito, es un hecho político realmente la sentencia porque se da la posibilidad que a través de la justicia sean juzgados quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Van a estar participando en Córdoba de este juicio o van a hacer actividades desde Río Cuarto? Es probable que estemos en los dos lugares, debido a que no es un día, o sea, es un día laborable, razón por la cual a veces no nos podemos trasladar, así que si bien puede ir alguna representación, también estamos pensando en hacer actividades que oportunamente o lo más próximo posible se las comunicaremos. Fundamentalmente en las escuelas, todo lo que tenga que ver en los distintos medios de comunicación y bueno, y acá muy cerquita tenemos un sitio de la memoria que es el monumento de los desaparecidos que también es muy emblemático para Río Cuarto y probablemente allí estemos nosotros esperando la sentencia. Hoy van a realizar un pronunciamiento junto con el Observatorio de Derechos Humanos, también van a pedir la participación del Consejo Superior. Sí, ya otras universidades lo han hecho a través de sus órganos de conducción y nosotros vamos a intentar que este pronunciamiento del observatorio sea la voz de, digamos, en este caso de la comunidad universitaria.